Bueno, buenas tardes a todos, a todos mis fans que han querido este momento tenístico de la mañana. Quiero agradecerle a Alfredo, sus palabras que han tenido bien a su vida a la red, refiriéndose a mi persona y a mi nivel tenístico. Ciertamente mañana va a ser un buen partido, va a ser una cuestión muy alegre, muy divertida y espero que la gente lo disfrute como lo estoy disfrutando yo desde el momento. Y nuevamente agradecer a Alfredo Penagos que tenga esa motivación por jugar conmigo y que tenga la buena voluntad de llamarse leyenda. Ciertamente uno hace lo que puede y lo hace de la mejor manera. Y va a ser un partido venido, lo mental va a ser algo fundamental, lo físico. La juventud de él es algo, un punto a favor, pero bueno, lo que bien se aprende nunca se olvida que los números son irrespetables. Hasta mañana, a las diez y media, va a haber un evento, firmar extrañeras, fotos, etc. Y pues bueno, si tienes que correr sangre, que corra. Pero también no va a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!